Mis buenos amigos y amigas va este pequeño video para ustedes, esa gente que retorna a su lugar de origen a ver a sus padres, a sus madres, este video está especialmente para ustedes, que la gocen bonito, feliz viaje. He regresado a mi pueblo a visitar a mi padre, más no se me pongan a llorar paisanos, saludos. Lo vi tan cansado y viejo, ya su figura encorvada al verme también lloró. Ya con su voz temblorosa me dijo, casi llorando, es un sueño para mí. Al ver que tú has regresado, Dios me ha mandado el regalo que tanto yo le pedí. Mis fuerzas ya se acabaron, los años ya me ganaron, en muy corto mi existir. Estoy enfermo y cansado, pero al tenerte a mi lado, ya puedo morir feliz. Perdóname papá, por estar tan lejos y olvidarme de ti. Todos mis hijos volaron, como las aves buscaron, en donde vivir mejor. Aquí me quedé esperando, tu madre murió rezando, dándoles su bendición. Ella me espera en el cielo, es mi deseo, mi anhelo, que Dios me ha de conceder. Que vengan todos mis hijos, que vengan antes que muera y a todos poderlos ver. Que vengan todos mis hijos, que vengan antes que muera y a todos poderlos ver. Que vengan todos mis hijos, que vengan antes que muera y a todos poderlos ver. Que vengan todos mis hijos, que vengan antes que muera y a todos poderlos ver.